Atención, estimado colega, el MINEDU convoca personal para aplicación de la prueba de concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Oportunidad laboral, MINEDU convoca personal para aplicación de la prueba de concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. 13.152 orientadores, 13.817 aplicadores, 1.950 y 7 operadores informáticos, 585 operadores de mantenimiento. Las inscripciones es hasta el 14 de noviembre. Quienes pueden participar de esta convocatoria, egresados, técnicos y o universitarios. Estudiantes universitarios o técnicos del último año de carreras informática, de sistema, computación o similares o con secundaria completa. Vamos a ver en dónde pueden registrarse los colegas que quisieran participar de esta convocatoria. Bien, nosotros ingresamos a esta dirección que les voy a dejar abajo o que les estoy dejando abajo en la descripción del video para que puedan ingresar directamente. Y nos va a llevar a esta ventana, convocatoria de personal a nivel nacional. Bien, nosotros vamos a subir y aquí está, ¿no? El Ministerio de Educación convoca personal con secundaria completa, técnicos y universitarios, estudiantes o egresados, a postular a las más de 19.000 vacantes de trabajo que estarán disponibles durante la aplicación de la prueba nacional del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022, que se realizará el 9 y 11 de diciembre de este año. Los interesados pueden postular hasta el 14 de noviembre en el siguiente enlace. Este enlace también les estoy dejando abajo en la descripción del video. Bien, más de 19.000 puestos de trabajo en todo el país. El pago varía entre 350 soles y 615 soles por 3 o 4 días de trabajo. Bien, en esta parte ustedes van a encontrar los requisitos. En este caso, quieran participar o postular para aplicador y orientador. Hacemos clic y nos abre la ventana. ¿Dónde están los requisitos que se necesitan? En este caso, para aplicadores y orientadores de local de evaluación, se necesita ver egresados técnicos o egresados universitarios. Ya, y ustedes aquí pueden revisar las indicaciones para la prestación del documento, presentación de documento, descripción del servicio y aspectos económicos. Bien, si van a postular para operador informático, también hacemos clic aquí para ver los requisitos. Aquí están los requisitos. Formación mínima, estudiantes universitarios o técnicos de último año de estudios de la carrera de informáticas o sistema o computación o similar. Aquí están las indicaciones de cómo presentar los documentos, la descripción del servicio y los aspectos económicos. Bien, ahora si vas a postular como operador de mantenimiento, vamos a ver también aquí los requisitos. Formación mínima, secundaria completa. Bien, para operador de mantenimiento, requisitos, formación mínima, secundaria completa. Aquí están las indicaciones para presentar los documentos, ya, la descripción del servicio y los aspectos económicos. Ingresando a este enlace, va a encontrar toda esta información aquí. Bien, para inscribirse a esta convocatoria, hacemos clic aquí. Y nos lleva a esta ventana que dice postulación de locadores para la evaluación docente. Bien, dice usuario y contraseña. Como no tenemos usuario y contraseña, vamos a subir. Y acá lo primero que tenemos que hacer es registrar. Nos registramos. Completamos todos los datos que están ahí. Ya, el tipo de documento, el número de documento, apellido paterno, materno. Ya, el nombre, el número de ROOP, por ahí se tiene en el correo electrónico. Y grabar, ¿no es cierto? Y luego vamos completando los demás datos que nos piden. Y luego cuando completamos los demás datos, ya aquí podemos colocar nuestro usuario. Y luego nuestra contraseña para poder seguir con la inscripción en esta convocatoria. Bien, estimados colegas, esta es una oportunidad para muchos colegas para poder apoyar en este concurso de nombramiento o de convocatoria de ingreso a la carrera pública magisterial. Abajo, en la descripción del video, estoy dejando este enlace para que ingresen a esta ventana. Y luego este enlace donde ustedes puedan empezar sus inscripciones. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad. Antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.